Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa al rechazo a los indultos del proceso independentista catalán. Es del Grupo Parlamentario Ciudadanos y para posicionarla o defenderla tiene la palabra el señor Carrillo Guerrero. Es un tiempo de siete minutos, como creo que ustedes han acordado, y después los demás grupos intervinientes, cinco minutos. Señor Carrillo, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. No me puedo resistir a contestar a mi admirada señora Rubiño que es normal que ustedes se preocupen por los parados, si son criatura suya. Lo crearon ustedes. Normal que tengan tanto cariño a los parados. Es algo que en esta tierra solamente ustedes pueden hablarlo. Por eso le gusta tanto el paro. Sin acritud, señora Rubiño, que sea que se lo digo desde el cariño. Volviendo, oyendo a esta proposición no de ley. Escuchen estas palabras. Lo volveré a hacer. No hay más camino que la amnistía. No es tiempo de justicia, sino de política. Las leyes nunca deben estar por encima de la voluntad popular. Estas frases fueron y son pronunciadas todavía hoy por personas que pueden ser calificadas de muchas maneras, pero no como demócratas. Son las frases de unos delincuentes, juzgados, condenados y sentenciados por intentar dar un golpe de Estado contra la democracia, contra la Constitución, contra el Estado de Derecho y contra las libertades ciudadanas en una parte del territorio español. Los acontecimientos ocurridos el 1 de octubre de 2017 se enmarcan en el proceso de degradación institucional que ha vivido Cataluña desde que se le concedió al nacionalismo el privilegio de decidir los destinos de aquella tierra y de sus ciudadanos. Cuatro décadas de control educativo e informativo después, gran parte de la población catalana ha inhalado ese veneno mortal, tóxico e incurable llamado nacionalismo. Y sometidos, cual esclavos y redentos a una pena capital, repiten las consignas totalitarias, xenófobas, clasistas y manipuladoras que la élite catalana, política, sindical, económica o académica separatista ha ido creando durante decenios. Los resultados saltan a la vista. Mientras unos juegan a dar golpes a la democracia y otros se enriquecen representando a héroes de repúblicas que no existen, la población cada día es más pobre, los recursos escasean, las empresas se van y la prosperidad es menor. Cataluña es una comunidad autónoma donde ni rige la ley ni se respetan los derechos de la mitad de su población ni se protegen sus libertades y derechos fundamentales. El nacionalismo, una vez más, como ha demostrado a lo largo de la historia, es un cáncer que devora como metástasis todo lo que toca y rodea. El nacionalismo es la guerra y debemos ir a ella con todas las armas que un demócrata tiene contra aquellos que se dicen demócratas pero no lo son. La ley, la constitución y la defensa de la libertad. El problema que tenemos en España no es solo que haya golpistas que se atreven a poner en solfa lo que durante muchos años hemos construido entre todos, no. El problema, el gran problema es que hay partidos que apoyan esa forma de actuar mientras sea contra España. Porque el problema es que el gobierno de la nación de España apoya a los que dieron un golpe de Estado contra España. Ese es el verdadero problema. Y dentro del catálogo de ignominias protagonizadas por este gobierno en tres años, el capítulo de los indultos a los golpistas que quieren destruir la democracia, la convivencia y la libertad en una parte de España se lleva a la palma. Sánchez, coherente en su papel de felón y mercader de la verdad, pidió en un primer momento respeto a las sentencias judiciales. Llegó incluso a defender un 155 para Cataluña, como hicieron la vicepresidenta Calvo, Ábalos, Lastra y todo el séquito de aduladores de su sanchidad. Pero ahora rectifican. ¿Por qué? Porque les importa más el poder que la democracia. Les importa más el poder que la libertad. El poder que la convivencia. El poder que el respeto a la ley. El poder que la Constitución que juraron o prometieron cumplir y defender. El poder por el poder. El sanchismo es el nuevo despotismo y letrado que ha cangrenado la sociedad española de mentiras, trincheras, corruptelas, paro y ruina. Señorías, lo voy a decir alto y claro. El indulto a los golpistas es también un indulto golpista. Porque es un golpe a la democracia que esperamos que el Supremo no avale. Porque sería la constatación de que el sistema habrá colapsado. Porque legalizará el delito. Liberará al culpable de su responsabilidad de futuro reo. Y nos dirá a los españoles que delinquir sale gratis. Así que ni indultos golpistas ni mucho menos este insulto socialista. Porque más del 60% de los españoles están contra los indultos. Muchos de ellos militantes y votantes del Partido Socialista. Así que el PSOE no gobierna con la mayoría. Gobierna contra la mayoría. Los indultos, o el intento de indultar, es el mayor atraco a la democracia en 40 años. Así que este Parlamento se debe posicionar de forma clara y contundente contra este atentado democrático y este esperpento político. Quiero escuchar al PSOE a ver cuánto le queda de español. Es decir, defensor de la unidad de España y de la Constitución. ¿Cuánto le queda de socialista? Es decir, contrario a los privilegios y la desigualdad propia de nacionalistas y separatistas. ¿Cuánto le queda de obrero? Porque el golpe de Estado en Cataluña lo protagonizan las leyes burguesas contra los trabajadores. Quiero ver hoy lo que votan, lo que dicen y lo que defiende el Partido Socialista. Si está con Sánchez y la indignidad de ese indulto a lo golpista o está con la democracia y la Constitución. Si hoy el PSOE vota en contra, no podrá llamarse más Partido Constitucionalista. Uno de los golpistas ha manifestado recientemente su intención de reincidir en el delito. Porque, a pesar de lo que el burismo progre entiende, reinsertar a un delincuente confeso y orgulloso solo representa una humillación hacia sus víctimas. Lo hacen con los presos etarras, con los golpistas, con todo aquel que merme el Estado de Derecho. Porque eso es el sanchismo, una alcantarilla putrefacta de intereses amorales con solo un objetivo, como he dicho antes, el poder por el poder. Ciudadanos ha vivido en primera persona ese acoso y ese menosprecio. Ha sido y ha sido perseguido en Cataluña por defender la Constitución. Y hemos dicho siempre que Junqueras no es un golpista arrepentido de la misma forma que Otegi no es un hombre de paz. Alguna vez, el socialismo tendrá que explicarnos por qué se arrodilla tanto a los enemigos de la libertad y de España. Pero ya tiene un precedente el PSOE de eso de indultar a golpistas. Ya indultó en su momento a Compans en el año 36, cuando dio un golpe de Estado contra la República en el año 34. Por eso decimos que estos indultos son un ataque a España, a la España de ciudadanos libres iguales que defendemos. No queremos cambiar la política de la transición por una política de la transacción. No lo vamos a permitir. No permitiremos que mercaden con España y el futuro de los españoles. No permitiremos que se perdone a delincuentes convictos y confesos. El indulto socialista es un atraco más y los españoles reaccionarán ante este desafío. Y desde aquí le digo a los andaluces y españoles que Ciudadanos irá hasta el final en defensa de la unidad de España, de la Constitución, de la ley y de sus derechos y libertades. Lo haremos en las instituciones, lo haremos en los medios y, a partir de mañana, lo haremos también en las calles. A la señora Nieto. Hombre, entenderá que no me sienta aludido por su apelación histórica del señor Aznar, Movimiento de Liberación Nacional. Yo pertenezco a otro partido y aquello ni me competía. Estaba, de hecho, en la universidad y me alegra usted que traiga a colación aquello. Pero cuando usted ha hecho todo ese encaje de cómo los partidos constitucionalistas que han gobernado España se han puesto de acuerdo con los nacionalistas para gobernar, es que Ciudadanos siempre ha denunciado eso. Porque Ciudadanos es enemigo de los nacionalismos. De todos. De todos. Y siempre ha sido enemigo de esos pactos en los gobiernos centrales con los nacionalismos. Con lo cual, yo no me siento aludido ni me he partido con lo que usted ha dicho. Porque nosotros queremos limitar el poder de los nacionalismos en el gobierno central. PNV, Convergencia Unión y todos. Porque son egoístas, son insolidarios, son xenófobos, son clasistas, son racistas y no construyen gobernabilidad para este país. Por tanto, no me siento aludido. Al contrario, con Ciudadanos en el gobierno se acabaría los privilegios de los nacionalistas. Y tercero, no es un problema político. Mire, yo le recomiendo un libro del diplomático Juan Claudio de Ramón que se llama Diccionario de lugares comunes para Cataluña. Y dentro de los mantras que se suelen utilizar hay tres que son mis favoritos. Uno, no se puede judicializar la política. Que se suele decir mucho. Claro que hay que judicializar la política. Es que es la ley lo que nos hace iguales a todos. Si no, estaríamos en esa máxima princeps legibus solutus que dice que el poder ya no obedece al derecho. Es decir, se pasa de la democracia a la demagogia y del poder de las leyes al poder de los hombres. El segundo mantra es que es un problema político que requiere solución política. Entonces, la solución política es decir que sí siempre a las élites nacionalistas catalanas para que nos den una gobernabilidad para España a cambio del chantaje perpetuo. No. Lo que tienen que hacer es cumplir la ley, que es el marco de diálogo de todos. Y el tercero es que hay que dialogar, pero dialogar dentro de ese marco de la ley. Es un libro que le convendría a usted muy bien leer y creo que le vendría muy bien, señora Nieto. Pues claro, como decía Kennedy, más que Kennedy, su logógrafo de cabecera, Ted Sorensen, a menudo el gran enemigo de la verdad no es la mentira planeada, sino el mito asentado, que es lo que pasa en Cataluña. A la señora Maese. Mira, ya le adelanto que yo, ya lo he dicho públicamente y lo repito aquí, yo voy a estar en Colón. Yo estuve hace dos años y volveré a estar ahora. Yo estaré siempre en la defensa de la Unidad de España, la defensa de la Constitución, la defensa de las libertades y en su momento contra la mesa bipartidista del señor Torro, un golpista, y ahora contra los indultos a los golpistas. Quien no va a estar es usted, porque usted prefiere estar arrodillado de los golpistas, como siempre ha estado su partido en los últimos años. Segundo, sepa usted un poco más de historia y no demuestre tanta ignorancia. Hombre, si la derecha no votó la Constitución, ¿qué hace un padre de la Constitución, como Manuel Fraga, del Partido Popular, escribiendo y redactando la Constitución? Sea usted un poquito más rigurosa. Manuel Fraga, padre de la Constitución del Partido Popular, que dice que en nuestro partido estamos desconectados de Cataluña. Oiga, que ganamos la selección hace tres años con una mayoría social amplísima y hemos conocido mejor que nadie la forma en la que ustedes han arrodillado tanto. Y me alegra que haga un monográfico sobre Ciudadanos. Yo podía hacerle un monográfico sobre la historia del PSOE, que, salvo honrosas excepciones, es una historia de deslealtad y de traiciones a España. Ustedes indultaron a Compáix en el año 36 después de un golpe de Estado e indultarán a los golpistas ahora. Yo le digo una cosa a todos los susanistas que tenéis ahí aquí. Voten a favor de esta PNL y ganarán las primarias. Si votan en contra de los indultos, yo le digo que ganan las primarias el domingo. Porque sus militantes en Andalucía están en contra de los indultos. A todos los susanistas, voten a favor de esta PNL y ganan las primarias. Se lo digo yo. Porque el señor Espadas no lo va a votar. Claro, claro. Y, bueno, su defensa de Junqueras y a usted. Pero, hombre, que nos diga a usted a los otros ultras y que Junqueras sea el hombre de Estado, le dejo a usted calificativo. A mí me parece bastante vergonzoso. Mire, no se trata de un show. Yo la voy a sacar porque estoy muy orgulloso de ella. Esto es lo que defendemos nosotros, señora Maese. Pero que esto no debe doler a nadie. ¿Por qué le duele al PSOE esto? Esto. ¿Por qué le duele al PSOE esto? Miren. Miren. La bandera, igual de igual. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Es muy grande. Es muy grande y representa a todos. ¿La ven? Bien. Esta es la bandera que representa la unidad, la de un país democrático, constitucionalista, en una Europa libre y unida. Esta es la bandera que representa a todos. Y con esta bandera nosotros vamos ahí el domingo a decir que ante los golpistas, ante el indulto y la inominia socialista, ni retirada ni rendición. Esto es lo que nos hace iguales y esto es lo que deberían abrazar. A esto y no a Junqueras y a los sediciosos. Háganse lo ver, señores del PSOE. Ciudad de la Comunicación. Aplausos. 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 Señora presidenta, sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Vox, nuestro Grupo Parlamentario anuncia que acepta las dos enmiendas de adicción y, por tanto, así concluye esta pereja. Gracias. Aplausos. Si tú no has hecho la mía y Fran no sabe ni doblar la bandera ¿Y yo? Señoría. Gracias.